¡Gracias! ¡Gol! 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 Y bueno, pues ese golpeo ya con la violencia que va y en el momento en el que toca ya desvió la trayectoria ya ya no puede hacer absolutamente nada a Diego López. Un golpe de desgracia para... para el español. Y un golpe de desgracia... ...deca en esta segunda parte. Bueno, mientras está todo el español, David López... Levanta la cabeza David López... ...el envío cruzado hacia esta banda para Mar Navarro. Intenta desbordar y lo consigue Mar Navarro. Cómo rompía su par de pena. ¡Mar! ¡Qué golajo! ¡Gol! 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 tan Interior ¡ 식으로! Pues, segunda titularidad de Mar Navarro ¡Primer gol esta temporada! El equipo pepinero ... ¡Gol de Leganés! ¡Gol de Leganés! El centro de Raúl García con el exterior de la bota ¡Precioso! ¡Preciso! A la cabeza de Miguel Ángel Guerrero Tistarazo impecable del número 9 del Club Deportivo de Leganés Vuelve a adelantarse en Lega el gol de Guerrero ¡Gran gol del equipo de Axiel Garitano! El gol es una maravilla y una de más, incluye el lado lateral El partido de izquierda de Raúl García metiendo ese centro de exterior Es un centro extraordinario, es que es muy difícil los centros de exterior Con qué intención, cómo lo coloca Evitando la posibilidad de que Mario Hermoso pueda despejar ese balón Y luego, tú te la pones, ¿eh? Hay que darle fuerza a ese balón, hay que darle ese giro de cuello fuerte Y fíjate que la coloca en el lateral de la red Diego López es un portero grande que se estira No se ha tenido esa precisión, probablemente no estaremos hablando del gol de Guerrero El balón para Amarabal, dispuesto a encarar a Amarabarro Mete el centro a Amarabal ¡Gol! Marca el tercero y el ganés De nuevo, gol en propia postería del español Diría que es Mario Hermoso de nuevo Quien no está demasiado atinado en el despeje Luego saldremos de dudas en la repetición El tiro al centro a Amarabal No había nadie para rematar Era un balón que podría haber atrapado sin problemas Diego López Un despeje de flexivo Balón para adentro 3 a 1 Probablemente Dani partido al sentenciado Dos jugadores en propia portería En esta matinal para el estado Pues así, luego lo que condenan al equipo Y lo que son las cosas que tiene el fútbol Antigualmente una jugada extraordinaria por parte de Matabarro Que solamente el alguero puede evitar que acabe el gol Y luego esta que no es un balón de mucho, pero es difícil Más bien todo lo contrario de su balón Es Mario Hermoso Es Mario Hermoso de nuevo Sí, sí, es Mario Mario Con la derecha Es un balón que es sencillo Intenta despejar ese balón Yo no sé si falta comunicación A lo mejor yo le tengo que decir solo Voy o tranquilo Que algo Porque realmente tiene nadie esperando ese remate Y ante ese intento de remate Porque hace el torno suficiente Para introducir el balón dentro de su propia portería Todo el gol es en realidad Para el curso De turnación del partido Tanto los hombres del ERES Como los del español Cuando concluye el mismo Y el centro del ERES La pelota al corazón de Hilaria ¡Gol! Renunce diferencias el español Vuelve a marcar ahora En la portería correcta Mario Hermoso 3 a 2 en Punta Arke Que partido de fútbol estamos viendo Con un ritmo bajito Pero Dani 5 goles Como 5 soles ya Más ocasiones que fútbol Es lo que estamos observando Y luego igual que con el español Este gol al final viene Con una jugada de estrategia Con una falta lateral Que bueno lo que hay con Mario Fíjate ahora ha tenido la fortuna Porque se despeja el pichucuyate Y le da el balón en la cara A Mario Hermoso Y así que es un remate Es como consecuencia de un rechazo La mala suerte que ha tenido anteriormente Pues ahora se le traduce En buena suerte Porque ya como le pega a Mario en la cara Y acaba introduciéndose En cualquier caso Muchas acciones de correr Muchas acciones de balón parado Pero poco fútbol En 5 goles en este partido Están por ese guapo Y lo marca con el pópulo El gol a Mario Hermoso Isabel El gol a Mario Hermoso El gol a Mario Hermoso El gol a Mario Hermoso